¡Io, Rafa! ¡Io, Rafa! ¡Io, Rafa! Que por la noche cuando yo rompo llevo el compás Y es que por la mañana acabo de levantar Leo los cuatro diarios que hay de carnaval Me meto en internet para que mirar Y luego en el Onda Cádiz me pongo a ver carnaval Y es que anoche en la cama con mi rosario Va y me dice cariño, deja el diario Búscame el punto G y me equivoqué, busqué el punto radio Cuando se meten conmigo y a mí me quieren pegar Me ha hecho mi grito de guerra ¡Esa es de mi tierra!